Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, comparte esta información. Día 22 de la injusticia, encarcelación de un cristiano cubano después de haber sido sacado a la fuerza de la propiedad de la iglesia en Cuba por fuerzas que no respetan ni al cubano ni a la iglesia. Por esta y otras tantas violaciones de los derechos humanos, tenemos que seguir luchando por la libertad de mi padre, por los presos políticos y la de toda la nación. Un poco después de las 7 de la noche, y solamente quería actualizar una vez más que hoy hace 22 días que mi padre se encuentra injustamente detenido. 22 días que supuestamente está en un proceso de investigación. 22 días que el gobierno cubano ha evitado que una persona se manifieste en su fe, exprese sus sentimientos sin romper ninguna ley, y siguen violando los derechos humanos, siguen violando la propia constitución, y seguimos luchando para que lo liberen sin un exilio forzado, o un destierro, o ninguna condiciones para quedarse en Cuba, que es lo que le exige. Mi papá es ciudadano cubano. Mi papá no ha roto ninguna ley, a él no lo han acusado formalmente de ningún delito. Mi papá no pertenece a ninguna institución, dentro ni fuera de Cuba, y entonces la ciudad del estado está perdiendo el tiempo, tratando de, no sé, conectarlo a algo, echar a la culpa de algo, pero solamente están añadiendole más tiempo a esta injusta y arbitraria detención, porque mi padre no ha roto ninguna ley. Y manifestarse en fe, hacer un llamado a los cubanos a analizar los problemas que la sociedad tiene, y a buscar soluciones, cuando nadie ha buscado estas soluciones, sería hipócrita de ellos decir que eso es un delito. Porque entonces todas las asambleas del PCC, todas las asambleas del Poder Popular, todas las personas que se reúnen en los ordenamientos, y en los paquetes de medidas económicas, estarían también rompiendo la ley, porque supuestamente ellos representan al pueblo cubano, y también están tratando de buscar soluciones. Nosotros lo quisimos hacer desde el seno de una familia, desde el seno de una fe, para que el pueblo pueda ser partícipe de su destino, para que el pueblo pueda ser partícipe de los problemas que ellos saben que tienen, y darle el chance de que los puedan analizar y puedan sugerir y brindar soluciones que definitivamente les resuelvan los problemas. Nosotros fuimos a Cuba, y yo digo nosotros porque, en espíritu obviamente, yo fui con mi padre, pero mi padre fue a Cuba a decirle a las madres que fueran allí, y como madres dijera, mira, como madres tenemos todos estos problemas. Que los doctores digan, mira, como doctores tenemos todos estos problemas. Que los abogados, los fiscales, que tanto tienen que inventar y tanto trabajo pasa para desarrollar sus funciones, dijeran, estos son los problemas que tenemos, y así queremos que los podemos resolver. Para que los campesinos dijeran, estos son los problemas que tenemos. Para que la sociedad cubana tuviera un espacio de expresar tranquilamente, pacíficamente, pero honestamente los problemas que tiene, y después de analizar estos problemas, buscarles soluciones. Esto no puede ser solamente responsabilidad del gobierno. Más aún, si el gobierno dice que ellos son una representación del pueblo. Entonces, la voz del pueblo tiene que ser escuchada. Mi padre lleva 22 días en Villamarista, la sede nacional de la Ciudad del Estado, y mientras tanto no hay una seguridad del pueblo, como lo he dicho anteriormente, no hay una seguridad de alimentos, no hay una seguridad de energía, no hay seguridad ni en las calles. Porque los policías no están para proteger al pueblo. Los policías están ahora para multar a la gente que está vendiendo cosas, para darle golpe al pueblo, para reprimir al pueblo, pero no están como ciudad del pueblo. Entonces, a mí me gustaría que las personas dentro de Cuba fueran tomando un poquito de conciencia y se fueran desarrollando. No sé, según puedan, porque yo sé que es difícil tratar de luchar por las cosas que tú crees imposibles. O sea, en Cuba todo el mundo dice aquí no hay leyes, aquí nadie respeta las leyes, pero si tú dejas que te quiten ese espacio, si tú dejas que se lleven a tu vecino injustamente, si tú dejas que vengan y te amenacen cuando tú no has hecho nada, entonces tú le estás dando la potestad a otras entidades a que te quiten tus derechos. Porque una cosa es tú salirlos a ejercer y otra cosa es que te los quiten. Entonces, sería bueno de vez en cuando recapacitar en que solamente nos pisotean según nos dejemos pisotear. También les quería hacer una recomendación. Ayer fui a Miami, vi muchísimas manifestaciones de cubanos, muchísimas manifestaciones en fe, en oración, en la ermita. Una iglesia abarrotada de personas que no cabían dentro, estaban fuera. Me encantó ver esto, cubanos y no cubanos allí manifestando su fe libremente, sin nadie que les prohibiera reunirse, hacer una procesión, rezar por lo que quieran rezar en voz alta y sin miedo. También pasé por el Versalle, es un lugar famoso donde los cubanos se reúnen a expresar su sentimiento y sus quejas y sus luchas y lo que estén haciendo. Y allí se estaba pidiendo muchísima libertad para Cuba, muchísima libertad para todos los presos políticos. Incluso había personas pidiendo que su condición con la que entraron aquí, la I-220A, algo así, la convirtieran en parola. Es decir, están pidiendo por derechos y mejorías sociales, por sus derechos como ciudadanos, sus derechos como refugiados que llegamos a este país, los que llegamos como refugiados. Y entonces, pues, nada, manifestaciones de libertad, las cosas que pueden hacer las personas en un sistema democrático. Exigirle al gobierno que les resuelva sus problemas. Y al final de la noche me fui al cine a ver la película Plantadas, es un cine pequeño que hay en Miami, y me habían invitado a ver la película. Anoche fue la última noche que la iban a poner ahí. Y vaya, si necesitaba recoger más energía ayer, no hubiera podido después de ver esa película. Porque honestamente, después de ver esta película y volver a recordar, porque son cosas que ya yo sabía desde hace muchísimo tiempo, las atrocidades que se han cometido en Cuba, pero volver a estar presente incluso en mujeres que fueron presas políticas, mujeres que fueron torturadas, humilladas, mujeres que vieron asesinar a sus compañeras. Me llenó de la energía suficiente y de la humildad suficiente. Porque yo sé que lo que yo hago por Cuba siempre, siempre se va a quedar así de pequeño en comparación con lo que personas han brindado a Cuba. Personas que le han brindado años y años de su libertad. En Cuba hay presos políticos ahora mismo. Mi padre pasó años de cárcel. Mi padre fue torturado. Pero la lucha de nosotros no ha sido solamente por mi padre. Mi padre y yo venimos pidiendo la liberación de los presos políticos desde hace muchísimo tiempo, cuando no conocíamos a ninguno. Precisamente porque sabíamos de estos casos. Y anoche habían señoras allí, incluso Carmen Mostelier, que la conocí hace poco, y estaba allí en el cine viendo la película. Para esta película se entrevistaron a expresas políticas de aquella época. Muchas de ellas fueron encarceradas cuando eran hasta menores de edad. Y entonces en este cortometraje se reflejan muchísimas historias de muchísimas personas. Y se toca solamente la superficie, los errores que muchísima gente vivieron. Había un señor allí mayor también expreso político. Y de estas mujeres muchas pasaron, no sé, de 5 a 19 años en prisión. Y también me dijeron que la película está dentro de Cuba. El que hizo la película, yo le vi a Plana, yo le pregunté, y me dijo que la película está dentro de Cuba, en todas las provincias, en estas bases de datos de la gente que pone películas y novelas y cosas en las memorias. Así que cuando los cubanos anden por ahí buscando novelas y en qué entretenerse, yo les aconsejaría que buscaran la película plantadas, para que vean un poquito de la superficie de muchísimas cosas podridas, que personas que hemos hecho oposición a todas estas injusticias, de todas estas maldades, sabemos. Y nada, les digo una vez más que todas las energías del mundo no son suficientes para agradecer tanto que se ha hecho por la libertad de Cuba. Y si todavía vemos unas cuantas personas que sentimos agradecimiento por los que han entregado tanto, yo creo que una vez más me he llamado al pueblo cubano a tomar un poco de conciencia y de decir por qué tantas gentes han hecho tanto por este país. Yo sé que muchísimas personas dicen, no, que tu papá venga para acá, porque acepte ya, que no vaya más a Cuba. Pero es que es injusto, es injusto pedirle a un hombre que fue allí con fe y con convicción de que él le quiso llevar un mensaje a ese pueblo que sufre a que se diera el chance de analizar los problemas y resolverlos. Mi padre está pagando un precio, un precio que nadie lo ha obligado a pagar. Yo no mandé a mi padre a Cuba a hacer nada, mi papá no es una marioneta que yo maneje, como yo mismo no soy una marioneta que mi padre maneja. Tenemos una relación de padre-hijo, tenemos una relación como activistas, pero tenemos una relación honesta en que sabemos por qué hacemos las cosas. Y yo sé por qué mi papá fue a Cuba. Yo sé por las cosas que luchamos, porque son las cosas que conversamos en casa y nos duelen. Esas personas que están aquí en Estados Unidos que nunca han podido más pisar a Cuba, pisar a su tierra.